El jueves 18 de noviembre el guatemalteco Arodi gana el premio de la categoría Mejor Álbum Cristiano en los Latin Grammys y a Quique Pavón no le gustó eso. Bienvenidos a este canal, hoy les traigo este video de reacción sobre el premio de Arodi. El guatemalteco originario de Chiquimula, Arodi, gana el premio Mejor Álbum Cristiano con su EP titulado Ya Me Vi. Desde pequeño su deseo era cantar y participar en distintas actividades estudiantiles, pero ganaba casi siempre el segundo lugar. Hasta su educación básica logró ganar el primer lugar en un concurso y hoy ganó un Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. Y el Latin Grammy es para Ya me vi Arodi Quiero dar gracias a mi esposa Lida Janet y a mi bella Guatemala Ya me vi, ya me vi En el cielo adorando a mi Jesús Dios los bendiga A muchos les sorprendió y les alegró que él ganara y a otros no les gustó, como al cantante español Quique Pavón, que al enterarse que Arodi fuera el ganador, esto colocó en su cuenta de Twitter. Si Arodi se gana un Grammy, tú también puedes, sonrisa burlona, arroba Latin Grammys, cada año peor, muchos signos de admiración. Rápidamente borró su tuit, porque le empezó a llover muchas críticas al intérprete de empezar de nuevo. Después subió este tuit, después de haber hablado con Arodi y pedirle disculpas en privado y en público, agradezco su amabilidad y que las haya aceptado. Entiendo que algunos no las quieres aceptar, por eso desactivo comentarios. El jueves, el día de la premiación de los Latin Grammys, yo en mi cuenta de Twitter subí un comentario que estuvo fuera de lugar y que no debí haber hecho y que considero que no representa ni al señor ni al servicio que yo hago al señor. Particularmente quiero pedir perdón a la gente de Guatemala, a los chapines, porque muchos me habéis escrito que os habéis sentido ofendidos o que sentís que he ofendido al país y a la cultura y no hay nada más lejos de la realidad o que yo quería haber expresado. Nuevamente, disculpas, quiero cerrar el tema aquí. Bueno, soy una figura pública y entiendo la repercusión que puede llegar a tener mis comentarios y lo asumo. Y en este video muchos usuarios comentaron. Al final esto tiene que ver con el desenfoque que tiene el evangelio hoy en día. Un evangelio enfocado en el hombre más que en Jesús. Necesitamos volver a las escrituras y poner nuestra mirada en Jesús y no en las cosas de este mundo. Bla, bla, bla. No cambia nada porque al final a Guatemala de pronto se le olvidará el comentario. Pero ahí se refleja lo que realmente hay en su corazón y si realmente hace las cosas para Dios. Eliminado de mi playlist, soy guatemalteco y me siento orgulloso de mi gente hasta nunca. Ni modo Quique, esta vez te ganó la carne. Cometiste un grave error, como todos lo hacemos a diario. No cabe duda que aún los españoles quieren tener lo que los chapines tenemos. Nos pueden robar el oro de nuestras tierras, pero jamás nuestra esencia. Ok, ya, ya, ya. Te perdono Quique. Arriba a Rodi. Y que viva Guatemala. España también. Más el Real Madrid. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima.